Con Ángela Aguilar, que por supuesto sigue en boca de todo mundo, sigue siendo la gran polémica del año. Esto no ha parado, esto no se ha detenido. Y bueno, ahora se dice que también ya andan queriéndole quitar la conducción de los premios. Ya ves que convocaron para quitarle el título de la mujer del año por la revista Glamour. Finalmente dicen que no se lo quitaron, pero ahora lo que se comenta es que le podrían quitar pues la conducción de dicho evento. Y bueno, también a la par, pues ya salió ahora sí el acta de matrimonio. Ahí está. Ese es el acta de matrimonio oficial. Ya, ya, ya. Es la real. También se la quieren quitar. No, pero lo que le llamó la atención a Milca de Llanos de Telemundo es que ella no sabía que se podía especificar en el acta de matrimonio que se casaban por bienes separados. No. Ajá. No sabía eso. ¿Cómo? No sé. En Estados Unidos entonces siempre son por, siempre es el mismo término. Nunca se ha casado. No, yo creo que en Estados Unidos es el mismo término. A ver, a la gente que vive en Estados Unidos, en Estados Unidos se casan así. Pues es lo más importante cuando te vas a casar. Pues mira, esto pasó, mira. Lo tuyo, lo mío, lo compartimos o lo dividimos. O sea, cada quien lo suyo. El acta de matrimonio es del día 24 de julio del 2024. Y se certifica que Cristian Jesús González Nodal, mira, esto toca yo. Ajá, de nacionalidad mexicana, con 25 años, se casó con Ángel Aguilar Álvarez Alcalá, de nacionalidad mexicana, de 20 años en ese momento. Tiene nacionalidad mexicana. ¿Quién, ella? Sí. Sí. Nació, pero nació en Estados Unidos. No sé, pero es... Según yo, nació en Estados Unidos. Pues ahí dice que mexicana. Bueno, pues puede tener la doble. Ajá. Y que el matrimonio se da bajo separación de bienes. Fue lo que dijo Mirka de Llanos. Yo nunca había escuchado que el matrimonio se hacía con separación de bienes. Expresó que significa que si te separas, ya todo está planificado, que cada uno se lleva su plata del banco. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Sí, Mirka, así es. Efectivamente. Por eso tengo mi duda. O sea, quiere decir que en Estados Unidos siempre tienes que repartir. Siempre se va a repartir a partir... O al revés. Siempre lo tuyo, tuyo y lo mío, mío. Ah, ok. Ok. A ver, ¿alguien se ha casado en Estados Unidos? Hable ahora o calle para siempre. Porque está rara la referencia que da Mirka de Llanos. Pero el caso es que se casaron bajo bienes separados. Con Luis Miguel nunca habló de eso. Pues es que la fortuna de Nodal no tiene nada que ver con la fortuna de Ángela Aguilar. O sea, es muy superior, muy superior. Entonces yo creo que... Ahora la de Pepe, pues ya es otro boleto, pero pues no se casó con Pepe, se casó con Ángela. Ajá. O sea, hablan de que Ángela está en crisis económica, ¿no? Que ha malgastado mucho lo que ha ganado. Ajá. Este... Ah, mira, dice Atenea, solo pasa a menos que tú lo pidas que firmes un prenupcial. Y si no... Ah, con un contrato prenupcial. Y si no, entonces es de los dos todo lo que tengan o todo lo que construyan. Alguien que sepa así todo, todo, todo que nos escriba. Porque se me hace muy interesante esto. Pero el caso es que sí, pues yo creo que fue una buena decisión de Cristian Nodal. Porque considerando que además es bien ojo alegre, que le encanta ponerle los cuernos, pues no sabemos cuánto va a durar este matrimonio. Dice Caterina, en California es estado de común lo que se haga en matrimonio. Sí, lo que se haga. A partir de ahí. Pero ¿y con lo que llegaste al matrimonio? Yo creo que es a partir de que esté cada quien lo suyo. Sí, seguro. Entonces, bueno. Y por otro lado, Laura Bozzo salió a defenderla. ¿Y ahora qué le interesa a la señora? A Laura Bozzo. A Laura Bozzo. Pues salió a defender. Es que es Argentina. ¿Y qué? Laura Bozzo también. Es peruana. Laura Bozzo defiende a Ángel Aguilar de las Críticas por ser nombrada la mujer del año. Dice... ¿Cómo puede ser posible tanta envidia y maldad? Ella es un talento mexicano con una voz hermosa. En cuanto a su vida personal, no conocemos muchas cosas. Es una jovencita de 20 años que se enamoró. Y aquí lo importante es que el papá no descuide a su bebé y sea parte de su vida. Pero déjenlos en paz. Son el uno para el otro. Se nota que aquí no hay intereses de por medio. Acá hay amor verdadero. Y no digo más porque no quiero más líos. Bendiciones para ellos. Fue lo que dijo Laura Bozzo. Defendiendo a Ángelita. No seas tan coqueta. Belinda no se hubiera casado por bienes separados, dice Citlali. Obvio no. ¿Será? Obvio no. No, yo creo que ahí sí hubiera habido un contrato prenupcial. Belinda también debe tener su fortuna, ¿no? Oye, pero se habla de un contrato prenupcial, ¿no? De que le obligó Pepe Aguilar. Se habla de muchas cosas, Alexa. ¿A cuál le hacemos caso? De que si le pones un cuerno, des tanto dinero. Si le pones dos. Es más, ¿no? Y así. Pues mira. Ahora, abogado, volviendo al... Es que de verdad esta familia, ¿cómo nos ha dado información? Abogado acusa a Ángel Aguilar y Pepe Aguilar de amenazar a familia de ex trabajador para retirar una demanda. Dice el trabajador, se desvivió en el 2021 víctima de COVID y el cantante se negó a cubrir los pagos. Esta nota viene de chisme no like. De acuerdo con el abogado Arturo Jair Caridad, quien trabaja para la familia del músico, la dinastía Aguilar solo quería pagar el 5% del correspondiente e incluso ya los amenazaron con aceptar la cantidad que desde un inicio les ofrecieron y acabar con el proceso legal. En una entrevista con chisme no like, Arturo Caridad señaló que Ángela y Pepe, así como las empresas que maneja él, fueron notificadas sobre la demanda. Sin embargo, solamente fue el representado de Pepe y las empresas. Sin embargo, desconocemos por qué Ángela no contesta la demanda. Hemos entablado pláticas conciliadoras con el apoderado de Pepe y la postura es la misma. La cantidad que ofrecen es lo mismo y en una de las pláticas, el abogado que ofrece, mira, Lick, toma el dinero que te están ofreciendo porque no va a haber más y en caso de que lo rechacen, Pepe Aguilar va a ser lo posible para que no les paguen y va a ser lo que sea porque no quiere ser condenado. Bueno, pues está fea la amenaza, ¿no? O sea, de te callas porque te callas o porque 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 si no, no, yo te callo. Ajá, o sea, me parece a mí este terrible que pasen estas cosas. Ahora, muchas veces la cuestión administrativa puede ser un caos y ellos no saber exactamente lo que sucede. No estoy diciendo que sea el caso, no lo sé, pero muchas veces a los famosos les pasa eso. que que los de administración hacen un verdadero desastre. Ellos no tienen esta información a la mano y públicamente a ellos se les condena, pero pues muchas veces ni siquiera conocen a todos sus trabajadores. La verdad es que estas carreras de estos cantantes tan famosos, pues tienen unos staff muy grandes, tienen gente, o sea, tienen mucha gente trabajando para ellos y obviamente no conocen a cada uno. Yo no sé si está bien o mal, pero así sucede. El caso es que esta demanda, pues bueno, está durísima y no saben por qué Ángela Aguilar, pues no ha dado respuesta a esta demanda, que por supuesto, pues no es nada, nada agradable, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Desde ahí. Pues ya, quita la responsabilidad de esa Ángela, ¿no? Demasiado, le quieren quitar todo por todos lados. La quieren hundir por todos lados, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé cómo están las cuestiones legales de los Aguilar, o sea, si realmente los dos son responsables de la compañía, ¿no? O solo Pepe, o por qué está involucrada Ángela Aguilar. Pues según tengo entendido, Ángela Aguilar era empleada de Pepe, ¿no? Él es el productor de los jaripeos y de los conciertos y de todo lo que hace. Hasta donde yo sabía también. No, la están tratando como si fueran socios. Ajá. Está como raro. Pero mira, ahorita que hablábamos de Grupo Límite, así pasó con Alicia Villarreal. Alicia era la que recibía todas las demandas y los demás del grupo no. ¿En serio? Y todo se iba contra ella porque era la famosa y la figura y la mediática. Entonces, no sabemos, a lo mejor metieron en la demanda a Ángela, porque pues el nombre también es muy mediático, ¿no? Igual que el de Pepe, pero como que haces más ruido. El que firma es el que manda. Vaya usted a saber. ¿Quién sabe? Yo no creo que Ángela Aguilar lo haya contratado a la persona del staff. Yo no creo, ¿eh? Dice Felipe Rubio. Hola, Felipe. Si no estoy equivocado en Estados Unidos, todo lo que generan estando juntos se comparte y también bienes antes adquiridos, o sea, antes y después. Ok. Eso lo decide un juez dependiendo de edades, duración del matrimonio, etcétera. Varía en cada estado. Muy interesante, Felipe. Muchas gracias por el dato. Entonces, pues por eso es que Mirka estaba confundida y dijo cómo de que se van a casar por bienes separados. O sea, allá es de que, y luego allá también hasta les ponen el apellido, ¿no? De. Del marido. Sí, sí, primero. Ajá. O sea, desaparece. Bueno, aquí también. Por ejemplo, es. Pero allá es ley, ley, ¿no? No, no. Si no quieren, no. ¿No? No. Porque yo conozco mucha gente que sí tiene su nombre, su apellido, ya. Eso es opcional. Si la mujer quiere ponerse el nombre del esposo, creo que antes sí era obligatorio, creo que ya no. Pero bueno, como dice, en cada estado de los Estados Unidos cambia, ¿no? O sea, ahora sí que las leyes son muy diferentes. Ajá. Bueno. Ajá. Ajá.